A ver, ¿qué tal con Alfredo? Pues muy bien, una leyenda viva como siempre, pues ver a Alfredo y a Estefano, un auténtico placer en el estadio Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que hoy presentaban su libro, Historias de una leyenda, y no me lo he podido traer. Ortego, ¿eh? Sí, de Ortego, pero no me lo he podido traer, Josep. ¿Y eso? Se han acabado las existencias, la verdad es que había pocas, vamos a decirlo así, no es que yo haya llegado tarde ni nada que había. Pero cómplalo, 100, 150, ¿cuántos había? No, como mucho 20. La expectación era máxima, Josep. Mira, Sergio Ramos estaba ahí, ¿no? Ha estado Sergio Ramos, han estado los tres futbolistas argentinos, Di María, Higuaín, ha estado Gago también, con Alfredo y a Estefano, estaban encantados, pues con no es sus ídolos, supongo. Qué bien está, qué bien está físicamente, que es una alegría verla así de bien. Y Garay. Alfredo y a Estefano, Garay. Y ha estado especialmente simpático hoy, más sonriente que otras veces, y muy majo, la verdad, y muy amable con todo el mundo, Alfredo y a Estefano. Bueno, se le veía contento e incluso emocionado con la presentación de este libro. Bueno, algo le he conseguido arrancar, unas palabritas se le han podido arrancar a todos, porque ya sabéis que en este tipo de actos no está permitido hablar con los futbolistas y tampoco ha hablado Valdano y demás. Lo que pasa es que en Puto Pelota, que somos muy apañados, pues algunas declaraciones hemos arrancado por ahí. ¿Exclusiva? Robada. Bueno, no vamos a vender... No, no, robadas no. No, robadas no. No vamos a decir que son un bombazo, pero yo creo que no está mal. Tú véndelo bien, cuidado que hemos hablado con ellos. A ver cómo queda la cosa, venga. Venga, vamos a ver. Historias de una leyenda, ese es el título del libro que repasa la vida de Alfredo Di Estefano, hoy en el Palco Honor del Bernabéu y acompañado por muchos jugadores de la primera plantilla. Hasta cuatro de ellos quisieron apoyar a la saeta rubia en su gran día. Sus compatriotas Gago, Di María y Garay y, cómo no, Sergio Ramos, nunca estuvo tan bien acompañado. ¡Qué bien protegido está, don Alfredo! ¡Qué bien protegido está, don Alfredo! Se ha recordado ante la atenta mirada de sus jugadores. Los madridistas debemos estar unidos en los malos momentos y en las victorias. Con Di Estefano nos tocó también, en ocasiones, tener que levantarnos para afrontar desafíos importantes. Y lo hacíamos con humildad, con entrega y con orgullo. Con la lección bien aprendida, le pedimos a Ramos que nos ayude a conseguir el libro. Sergio, tú que tienes mano no nos puedes conseguir un libro para punto pelota. No quedas mal, ¿no? Nada, tiene mano, Sergio Ramos, pero hasta un punto. Ya no quedan libros, no quedan libros. Y llega el momento de hablar con el presidente, don Florentino Pérez. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿No me invitáis? Sí, está invitadísimo. Lo he invitado, ¿eh? Lo he invitado. Pues ya ves, Josep, me han dejado aquí solo. Qué grande ha estado don Alfredo, qué bien Florentino, que dice que le invitemos y que conste que hoy me vuelvo al programa sin libro, pero que Ortego dice que nos lo envía a la redacción. Vamos a creerle. Muy bien ahí, ¿eh? Bravo. No dormían en primera fila. Algunos futbolistas tenían que hacer grandes esfuerzos para no cerrar los ojos. O sea, malo. Oye, yo he llegado a ver entrevistas a un coche, ¿eh? O sea que... Sí, y yo, ¿cómo? ¿A una portería? Vamos ahí a esmerarnos, ¿eh? ¿A un coche? Sí, de esas de salida.